Esta hermosa canción se la escribí a mis nenes, mis hijos que viajaron conmigo por tantos años, me acompañaron a tantos países, los quiero mucho, se las dedico. Cuando yo miré tu carita por primera vez, fue una emoción que yo no pude contener. En mi dolor te recibí y te abracé, prometí cuidarte y amarte hasta el fin. Y veo tu sonrisa y me enloquece, y cuando tú lloras me duele el corazón, quiero darte el calor que tú necesites, y con mi corazón darte el cariño que te he prometido. Me alegra su corazón al verte yo crecer, te miro jugar y quiero que así siempre estés. Mi corazón siente un orgullo que me das, a la vez tristeza porque sé que un día te marcharás. Veo tu sonrisa y me enloquece, y cuando tú lloras me duele el corazón, quiero darte el calor que tú necesites, y con mi corazón darte el cariño que te he prometido. Ahí tenemos nuestros amores para toda la vida, chicos grandes, sea lo que sea, hay que abrazarlos, siempre. Veo tu sonrisa y me enloquece, y cuando tú lloras me duele el corazón, quiero darte el calor que tú necesites, y con mi corazón darte el cariño que te he prometido. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias.